Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero presentar todos estos personajes de plastilina que esconden sorpresas dentro. ¿Qué sorpresas serán? ¿Serán de Disney? ¿Serán de Pixar? ¿Vamos a descubrirlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sorpresas! ¡Qué lindos! ¿Y cuántos personajes tenemos? ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¿Cuál quieren abrir primero? ¡Yo no! ¡No lo sueñes! ¡Yo no! Este chiquitín de aquí. ¡El piquito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué coquilla! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Y es... ¡Nicky Mouse! ¡Miren qué lindo! Con su linda sonrisa y sus pantalones rojos. ¡Hola amiguitos! ¡Les presento a mi amigo ratoncillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mareo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mareo! ¡Este azulito de aquí! ¡Fueltame! ¡Que me sueltes! Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Quién será? Pero este no lo conozco. ¿Ustedes saben quién es? Yo soy Super Niño y vengo a salvar al mundo. Sí, al mundo. ¡Yo soy el villano! ¡Yo soy el villano! ¡Y me voy a poder ir del mundo! ¡El mundo será mío! ¡Mía! ¿Me estoy haciendo pipí? No importa. ¡Eh tú, grandulón! El mundo es de todos. No puede ser solo para ti. Y yo voy a defender. ¡Basta! No deben pelearse. Tienen que ser amigos. Además, hay muchas sorpresas por abrir todavía. Abramos al off. 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 Ahora, ¿este o este? ¡Este! ¡Qué mona es! ¡Qué bonita! ¡Qué boca más cómica tiene! ¿Y unos moños preciosos? ¿No creen, chicos? ¡Ay, ay, 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 ay! Y esta sorpresa es... La señora Potts, de La Bella y la Bestia. ¿Recuerdan? ¡Qué linda! ¡Miren qué bella! ¡Ojos más expresivos tiene! ¡Miren su gorrito de color morado! ¡Guau! ¡Qué precioso está! ¡Sirvamos el té! Ahora, amiguita, ve a la cena. Y por último, abramos esta arañita. ¡Hola! ¿Y qué antenas más chulas? ¡Qué antenas más chulas! Y esta última sorpresa, ¿cuál será? ¡Ah, pero si es... ¡Pero si es... ¡Vox Laggier! ¡Qué lindo! Con su uniforme de astronauta verde y blanco tornasol. ¡Uyuyuy! ¡Comando espacial, comando espacial, comando espacial, aquí vos, listo para despegar. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Bueno, amiguito, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos divertidos como este. ¡Hey, Vox! ¿Estás volando? No, nena. Esto no es volar. Esto es caer con estilo. ¡Auch! Pues sí, amiguitos. Estas son todas las sorpresas que hemos descubierto hoy. Mi preferida ha sido la reina Elsa, aunque también me gustó la señora Pops. ¿Y a ti, cuál fue la que más te gustó? Bueno, si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo con tus amiguitos. Suscríbete al canal para que todos los viernes veas más videos divertidos. Y así juntos descubriremos nuevas sorpresas. ¡Chaito! ¡Chaito! Gracias por ver el video.